Gracias chicos, que amables, por ahí les visitamos ya pronto para comer esa lasañita que seguro está quedando deliciosa. Mientras tanto vamos a conversar con nuestra doctora Carolina Vendaña, odontóloga. Hoy ella viene a conversarnos sobre un tema que es el cambio de restauraciones metálicas por restauraciones de resina en dientes posteriores, que son las premolares y los molares. Bienvenida doctora, que gusto tenerla aquí en la revista de Sol a Sol y que podamos abordar con usted este tema para que nos expliquen los beneficios, o sea, en qué consiste una restauración metálica y una restauración en resina. Qué gusto tenerte. Gracias Aida. Bueno, vamos a platicar un poquito sobre esto. Las amalgamas se usaban hace mucho tiempo, todavía están en uso las amalgamas, son las que la gente conoce como las restauraciones de plata, son restauraciones oscuras, pero con el tiempo las amalgamas se vienen cambiando, se creó la resina con la necesidad de la estética, con el paso del tiempo y también porque tiene cualidades, tiene características que son mucho más parecidas al diente. Entonces, en la busca de esto se crearon las resinas y por eso el tema de hoy, muchas personas tienen amalgamas en boca y cuando sonríen, están platicando, se nota la amalgama y entonces la idea es cambiarlas para lograr un poco de estética y también no solo la estética, hay características en la amalgama que son necesarias cambiar con el tiempo. Acá tenemos un video donde vamos a mostrar un poquito cómo funcionan las restauraciones de resina en boca, cómo se hacen. Ahí tenemos, se puede notar, esto es una caries interdental, eso es un corte vertical del diente en el que podemos ver un inicio de caries pequeña interdental y cómo va avanzando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos una caries de esta, eliminamos, primero que nada podemos ver ahí la turbina que está trabajando, eliminamos la caries y luego eliminar la caries. Lo lindo de trabajar con resina es cuando se hacían las amalgamas, la amalgama necesitaba hacer una preparación específica, gastar un poco más en el diente, darle una forma porque es un metal. Es un metal que... Entonces es más grueso, o sea... Bueno, explico, a ver, es una lesión de metales, es mercurio, plata, zinc y otros metales que en el momento que nosotros los preparamos, en el momento de preparación ellos están suaves y se compactan en la cavidad. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando ellos endurecen, se convierte en un bloque sólido. Entonces, para poder lograr nosotros que se retuvieran el diente, tenemos que hacer una preparación, un desgaste en el diente retentivo. Entonces, ¿qué implica esto? Ser un poco más agresivo, degastar el diente más. Entonces, eso ya es una desventaja en la amalgama. ¿Qué no sucede con la resina? ¿Qué no sucede con la resina? La resina se adhiera al diente, todas sus características son adhesivos, son cementos, son adhesivos y entonces no importa el desgaste que nosotros... No tenemos que hacer un desgaste específico, la resina se va a dar al diente, ya sea una caries pequeña, una caries grande, no hay que darle una forma y no hay que expandirse, no hay que hacer un desgaste mayor, es algo más conservador. Entonces, dentro de las cosas que afectaban, por ejemplo, la amalgama, ¿por qué preocupa? Con el tiempo la persona se presenta, el paciente se presenta a clínica y puede presentar una fractura del diente, con una amalgama que tal vez tuvo muchos años, que estaba bien hecha, pero hay una fractura en el diente. ¿Por qué? Porque la amalgama es un metal. Entonces, y el diente no es completamente sólido, no es completamente rígido como la amalgama. La amalgama con el tiempo tiende a expandirse y al expandirse dentro de una cavidad, dentro de un diente, lo que hace es que puede crear fisuras en el esmalte, fisuras en la dentina y crea fracturas. Y filtraciones. Y filtraciones. Cuando ella se filtra, hay caries. Es la unión entre la amalgama y el diente, se filtra y al filtrarse creamos caries. Aquí estamos viendo un poquito en el video de cómo se hace la resina. Los vasos de la resina son, verdad, bueno, nos pasamos un poquito, pero la idea es crear un grabado ácido en el diente. Se hace una microporosidad por medio de un ácido ortofosfórico. Luego de eso se coloca el adhesivo o el bonding y esto va a permitir una unión de la resina al diente. Es lo que explicaba antes, es un método adhesivo, no es agresivo del todo. Y una vez que se coloca esto, se fotocura, la resina trabaja por medio de luz, endurece por medio de luz. Y luego se coloca la resina, se le da la anatomía y se pulen para evitar que haya. Y queda, se adapta al diente de acuerdo, digamos, a la moldura del mismo diente. Y esto incluso, hay amalgamas, la resina, los colores también, digamos, se pueden seleccionar de acuerdo a la dentadura del paciente. Exactamente, esa es la mayor ventaja de la resina, que hay una gama enorme, enorme de colores y entonces podemos hacer resinas estratificadas de acuerdo a los colores que tiene el diente. El diente no tiene un solo color, tiene muchas capas de colores que están dados por el color del esmalte, el color de la dentina y las resinas están hechas para eso, para simular la dentina y simular el esmalte, de tal forma que cuando restauramos el diente es algo completamente estético. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la persona se presenta a la clínica para cambiar una amalgama por una resina, también es importante tomar en cuenta que son piezas dentales que han estado expuestas en la cavidad oral y que han estado expuestas a una amalgama que mancha el diente, porque el mercurio y la plata manchan el diente. Cuando nosotros removemos una amalgama hay que quitar cierta cantidad de tejido. En los molares no afecta tanto como en los anteriores. En los anteriores se mira muy poco, pero sí, hay gente que llega y tiene una restauración de amalgama y no se mira muy bien, pero al cambiarla por esta resina, el diente se mira manchado. El diente se mira manchado tanto en el esmalte como dentina, entonces toca hacer un poquito, en estos casos que podemos hablar más adelante, ya no se va a la restauración de resina porque tiene límite, sino que hablamos de restauraciones de cerámica o de circonio, que son un poquito más entéticas, que son un poco un bloque. Ahora, se decía, doctora, para que nos explique realmente con esta creencia que las restauraciones metálicas que provocaban daños a nuestra salud a largo plazo, sin embargo, la FDA decía que el porcentaje de mercurio en estas restauraciones metálicas no es mucho, no es que vaya a causar un daño, digamos como se mencionaba que el paciente podía tener fatiga, que podía tener ciertas condiciones en su cuerpo que podrían ser provocadas por las restauraciones metálicas, pero ¿qué tanto son esas creencias, doctora? Ok, en 1991 la OMS declaró que el contenido de mercurio que es en las amalgamas era suficiente para liberar mercurio por tanto tiempo que podría crear una toxicidad crónica. Esto, hay estudios que se ha comprobado que puede ser, pero según la FDA y la ADA, el porcentaje de mercurio es muy poco como para lograr esto. Entonces, hay teorías de teorías. Lo que sucede con esto es que el porcentaje es tan poquito que hasta el momento no se han eliminado, todavía se siguen usando las amalgamas. Es más como una resina, es más estética por todos los beneficios que tiene, por todas las características, pero sí hay personas que todavía están trabajando en amalgama. Ahora, ¿y en cuanto a durabilidad, digamos, de tanto la restauración metálica por lo de la resina? La amalgama, una amalgama bien hecha puede durar muchísimo, muchísimo tiempo. El problema está de que la amalgama es un metal y con el tiempo, este es un medio acoso en la cavidad oral y entonces tiende a corroer. Cuando la amalgama corroe, ya hay filtración. Y si hay filtración en la saliva, vienen las bacterias y eso causa la caries y por debajo del diente, entonces ya la amalgama no sirve. Pero una amalgama bien hecha puede durar mucho tiempo. Mientras ella esté sellada, todo está bien. Hay que hacerse definitivamente un chequeo. ¿Y este chequeo regularmente, cuánto, o sea, cada cuánto deberíamos nosotros de venir y pasar esta consulta con especialistas independientemente de que tengamos o no caries para que el doctor pueda determinar un cambio de una restauración metálica por una de resina? Lo ideal es ir cada seis meses al dentista porque eso le permite al dentista estar chequeando esa amalgama que esté sana, que no haya filtración y si tenemos esa oportunidad y si no hay necesidad de cambiarse. Porque hay otro factor que es importante. Una amalgama, como yo explicaba antes, es una restauración un poco invasiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros vamos a remover esa resina, a veces el dentista prefiere no removerla porque fue tanto el desgaste que se hizo. Mientras la amalgama esté bien y no esté dando problema, dejamos un poquito la estética de un lado y nos preocupamos por la salud del diente. Porque a veces son restauraciones tan profundas o tan extensas en el diente que cuando nosotros la removemos ya no podemos cambiar solo por una resina. Tenemos que cambiar por otra cosa o al removerla y toca solo por estética, toca el tratamiento de endodoncia y otros tipos de tratamientos que tal vez en el momento no son necesarios. Si se va a hacer solo por estética, perfectamente son restauraciones más conservadoras. Ahora, entonces, ahí están los beneficios, las ventajas, digamos, tanto estéticas y de salud también para cambiar, digamos, la amalgama por una de resina, por la resina. Sí, claro, siempre es una ventaja porque las características de la resina están hechas mucho más a favor del diente. El material es semiflexible, es un material que se parece mucho más al mismo material del diente, a la forma del diente, que al material de la amalgama. La amalgama es un metal y como decía antes puede crear fracturas y se expande y con el tiempo siempre va eventualmente a haber necesario un cambio. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la revista de Sol a Sol. Siempre tendremos la presencia de Carolina Vendaña, odontóloga, quien estará abordando estos temas para nuestro cuidado y nuestra salud bucal, que es muy importante tomar en cuenta. Pues, sí, gracias por los consejos y explicarnos esta diferencia entre las restauraciones metálicas y las restauraciones de resina. Un gusto tenerte aquí en la revista de Sol a Sol. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más aquí en De Sol a Sol.